Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy traigo para ustedes un nuevo avance en el que les contaré de cómo el bebé de Yildiz muere, que sería su tercer embarazo, y solo queda con Halit Khan. Yildiz cuando empezó el matrimonio con Halit, en su desesperación de poder consolidar una familia con Halit y en un desespero que tuvo sobre que Halit pudiera separarse de ella, pues Yildiz utilizó una táctica, y esta fue hacerle creer a Halit que estaba embarazada. Lo que sabíamos perfectamente era que este embarazo prácticamente era casi falso, pues lo que sabíamos era que Yildiz había inventado todo, y después tendría que demostrarle a Halit que realmente estaba embarazada. Pero las cosas se fueron dando al transcurso de esto, y pareciese como si Yildiz realmente esta mentira le hubiese salido perfecta, pues ella aunque no lo sabía, estaba embarazada de verdad. Y todo lo que hizo fue realmente intentar mantenerse con su embarazo, pero le fue imposible, debido a que por otras circunstancias también perdió a su bebé. Sin duda alguna, eso trajo realmente un increíble trauma para Yildiz, que realmente anhelaba tanto su embarazo. Halit estaba convencido que en cualquier momento Yildiz iba a volver a poder quedar embarazada, pero Halit al parecer unos momentos quería y otros no, realmente no deseaba al parecer volver a ser padre. En el transcurso de todo lo que sucedió y que Yildiz tuvo que desaparecer con su embarazo, pudo tener al pequeño Halit Khan, algo que le dio realmente vida a toda la historia. Pero lo que podemos ver es que después de todo lo sucedido y que Halit Khan ya ha crecido, que el verdadero padre de Halit Khan, Halit, había muerto, Yildiz se volvió a casar y esta vez con Yagatay. Yildiz había contraído matrimonio y estaba muy contenta, pero tenía realmente nuevamente problemas en su entorno. Y esta era otra chica que también estaba trayendo dificultades con su vida acompañada de Yagatay. A lo que Yildiz había decidido que esto daría un vuelco totalmente, pues debido a que ella lo único que quería realmente era poder darle a Yagatay un hijo que lo hiciera muy feliz. Así que por lo que hemos visto, pues sin duda Yildiz había hecho todo lo posible, pero le había dificultado la tenida de este bebé. Pues Yildiz al pensar de que realmente podría darle una mentira piadosa y con el tiempo intentar llevar que esta mentira pudiera terminar siendo toda una verdad, pues Yildiz mentió y dijo que estaba embarazada de Yagatay e incluso pudo obtener hasta pruebas de embarazo falsas para poder con esto decir que realmente estaba viviendo un embarazo verdadero. Tres pruebas de embarazo, las cuales la tomó de un lugar en donde estaba una mujer embarazada y de que allí pudo obtener esa prueba positiva. A lo que hemos podido ver que sin duda alguna, esta situación ha puesto a Yagatay y a Yildiz bastante feliz, en especial a Yildiz, que podría estar recuperando nuevamente su relación y su matrimonio con Yagatay. Lo que hemos podido ver es que sencillamente después de un terrible ataque que sufrió Yildiz, esto hizo que ella tuviese la terrible pérdida de su tercer hijo. Algo que realmente colocó triste a todos, ya que Hassan Ali estaba muy contento porque él iba a ser abuelo. Y lo que hemos podido ver es que sin duda Yildiz, quien se siente bastante triste por lo sucedido, porque sabe perfectamente que era una mentira que quizás debió haber inventado y no de esta forma. Pues no es una mentira piadosa, realmente era una mentira que se podría convertir en una terrible verdad y que sin duda alguna, después de que Yagatay descubriera que ella simplemente la estaba engañando, quizás se molestaría mucho más con ella. Su madre, a su man, le dice que debe estar tranquila, pues lo que ellas hicieron realmente fue una mentira piadosa. Pero Yildiz dice que al parecer este tipo de mentiras ya no son piadosas ni son para ayudar a nadie. Así que por lo que ella le dice a su madre que prefiere no volver a decir ninguna mentira, y más que esas mentiras, involucra en su estado. Pues ella dice que por culpa de esto fue que sucedió lo de su pérdida por haber mentido, por haber dicho que ella estaba embarazada sin ser cierto. Asegura que este daño que ella hizo, pues lo recibió realmente la criatura que había podido estar esperando y que no era cierto. A lo que podemos ver que Yildiz sin duda alguna, pues después de todo esto lo sucedido, se siente bastante triste y dice que esto no es lo justo. Pues realmente Yildiz lo único que quiso todo el tiempo fue que Yagatay se sintiera muy feliz y que la relación entre ellos dos se volviera a consolidar después de que estuvo muy cerca de que ellos dos terminaran totalmente separados. A lo que podemos ver que la madre de Yagatay también y de el padre estaban muy felices de este embarazo que Yildiz iba a tener. Aunque las dudas existían de la forma en cómo Yildiz iba a poder salir embarazada, realmente al parecer eso no era lo que la preocupaba en este momento. La hacía muy feliz la idea de que Yagatay pudiese estar con ella y que se librara también de toda la maldad que los envolvía a ellos dos. Pues lo que podemos ver es que sin duda alguna, esto ha hecho de que Yagatay trate con más compasión a Yildiz después de saber de que tuvo esta terrible pérdida y que él estaría allí para apoyarla. Realmente lo que vemos es que Yildiz sin duda alguna ha podido contar con todo el apoyo de su esposo y de la familia. Pero lo que sí está convencida es que este tipo de mentiras no las quiere volver a decir debido a que se siente bastante mal y siente que esta no fue la forma correcta en haber mentido para poder que ella obtuviera lo que tanto ha deseado. Sin duda alguna Yildiz se da cuenta de los errores que comete. Tarde pero se da cuenta. Y quizás este ha sido uno de los errores que la ha llevado a pensar y a darse cuenta de lo equivocada que estaba en decir mentiras como esta que podría traer grandes consecuencias a su vida y a las personas que tanto quieren. A lo que Yildiz no quiere seguir haciendo este tipo de cosas y más bien siente que es una forma de poder mantenerse tranquila y en paz con toda la situación. Así que desde este momento ha decidido que detendrá un poco todo lo que ella viene haciendo que es mintiéndoles a otras personas y desde este momento se volverá la persona más sincera y lo empieza a practicar directamente con su madre y también con su suegra a quien sin duda alguna cuestiona por su vestimenta y a su madre por la ingenuidad de ella de querer pensar que iba a poder contraer matrimonio con el señor Hassan Ali. Así finalizamos. Adiós.